Un pequeño paneo sobre este problema y sobre esta complicación que es tan difícil para enfrentar a un cirujano bariátrico y a toda una institución al final, porque estos pacientes de ustedes saben que son muy complicados. No tengo ningún conflicto de interés que reportar y quisiera que nos centráramos fundamentalmente en esta agenda. Vamos a hablar de algunas pequeñas generalidades en relación con el problema, los principios terapéuticos que tenemos que utilizar y también revisar un poco de lo que nos dice la evidencia. Quisiera uno que fuera más, pero por lo menos la que hay hay que conocerla. También aportar lo que desde la experiencia podemos también haber aprendido en el manejo de esta patología y dejarlos con un mensaje final a manera de enfoque también de qué hacer con este problema. No me quiero detener mucho en cifras, sino más bien llegar al grano finalmente, pero esto más o menos nos muestra, esto es al año 2015, cómo ha evolucionado la cirugía bariátrica en los Estados Unidos y obviamente los Estados Unidos de alguna manera reflejan mucho lo que está pasando en el mundo. Lo primero que ocurre, y ustedes creo que todos lo deben haber sentido, es que cada día se hacen más sleep gastrectomies y se hacen menos bypass y casi que se está dejando de usar la famosa banda gástrica que en otra época nos daba muchas complicaciones. Con ese panorama en la cabeza vamos fundamentalmente a reflejar aquí cuáles son las complicaciones que un endoscopista tiene que lidiar en cirugía bariátrica, pero como la conferencia la hemos centrado en el tema de fugas y fístulas, les dejo como un panorama de que en eso es en lo que nos vamos a enfocar, sino de otra manera aquí nos darían, podríamos hacer todo un curso de esto, mejor dicho. Entonces no vamos a hablar mucho de las bandas, los anillos que ya hoy en día no se, gracias a Dios no tenemos, no enfrentamos tanto, estenosis sí siguen habiendo, pero esas las vamos a dejar para otro momento. Es la reganancia de peso que también daría para muchísima tela que cortar y todo el abordaje endoscópico que hay, los cuerpos extraños, las hemorragias, sino que nos vamos a centrar en el problema, en el gran albatros que tienen los cirujanos bariátricos hoy, que son las fístulas y las fugas. Entonces, poniendo esto en contexto y a manera general, fíjense cómo la manga gástrica es un procedimiento que se suele complicar más desde este punto de vista que los bypases, pero los bypases tienden a ser complicaciones más graves y más mortales. En resumen, lo que esto quiere decir es que cuando tenemos mangas gástricas complicadas, tenemos pacientes que afortunadamente no van a fallecer, pero que nos van a dar trabajo para meses o a veces para años de tenerlos que lidiar. Simplemente a manera de recordar y desde el punto de vista quirúrgico, Latinoamérica, el doctor Chendes, su grupo en la Universidad de Chile, nos regaló pues esta forma de enfocar las fístulas en bypase gástrico, teniendo en cuenta el tiempo de aparición, la severidad y la localización, solo como por tener en mente que siempre el diagnóstico, el momento en el que se hace el diagnóstico va a determinar de alguna forma qué se puede o no hacer con endoscopia y también obviamente el acceso que podamos tener desde el punto de vista endoscópico. Pero como nos vamos a centrar fundamentalmente en el problema que más nos va a quejar y que más nos va a preocupar, que es la fístula de la manga gástrica, pues aquí también tenemos otro latinoamericano que es el doctor Raúl Rosenthal, que nos dejó esta clasificación que básicamente retoma de la clasificación de los bypases, que fue lo que más información tenía en la época en que no se hacían tantas mangas, pues básicamente nos dice, ojo con la fístula según el tiempo de presentación, si es aguda, si es temprana, si es tardía o si es una fístula crónica. Y esto pues es muy importante tenerlo en la cabeza porque dependiendo de eso es que fundamentalmente podemos nosotros saber qué tenemos que hacer. Los puntos críticos del tratamiento de esta enfermedad tan jarta es manejar la infección, obviamente lavar, debridar, identificar para poder controlar el foco de contaminación, nutrir al paciente para que no se vaya a ir a una debacle y finalmente tratar los factores condicionantes, que es en donde más nos vamos a concentrar hoy con el abordaje endoscópico para tratar de lograr el cierre de estas fístulas. Esto es un video relativamente viejito, pero lo voy a poner aquí a andar básicamente para mostrarles al mismo tiempo que va corriendo que nosotros siempre en cirugía hemos utilizado esto, no sé si recuerden estos consejos de papá viejo, nunca se arrepiente uno de dejar un dren, pero no olvidar que tener un drenaje, esto es un paciente que tenía una manga gástrica, que tenía una evolución que era relativamente tórpida y que no tenía, si ustedes se dan cuenta, ningún comportamiento a favor en el drenaje. Cuando uno va y desarma esto, se da cuenta que él sí tenía un absceso, se da cuenta que sí tenía una fístula, se da cuenta que sí tenía una complicación y que el dren no fue la solución, ni siquiera lo ayudó a prevenir. Solamente les digo, porque existe en la literatura y en la cultura, digámoslo así, de los que hacemos bariátrica, la tendencia y la discusión de eso, todavía si habría que poner drenes o no, se están dejando de usar, es lo único que les voy a decir, pero la idea desde el punto de vista endoscópico es que lo inteligente en esto es drenar hacia adentro, no drenar hacia afuera, como siempre se nos enseñó en cirugía. Aquí estamos viendo lo que hoy en día es como el básico principio del manejo de una colección y una fístula post bariátrica, que es dejarle un pigtail, es decir, algo que drena la colección, pero hacia el interior del lumen. Que si ustedes lo van viendo, es lo que nos va introduciendo algunas tecnologías que cada día van tomando más importancia, como por ejemplo las terapias de vacío endoscópico. Para que tengamos bien presente por qué se da este problema, esta es una disección de la vasculatura del estómago y todos nosotros sabemos que las fístulas se producen es aquí arriba. Un problema bien complicado porque estamos cerca de la unión esofagogástrica y con frecuencia no podemos convertir esos pacientes de mangas a bypasses porque no hay donde hacerles un bypass porque la fístula está en el sitio donde se le haría un bypass. Así que tenemos que lidiar con este problema. Pero esta fotografía, que es una manometría de un paciente con manga y todos ustedes que ya dominan todo este tema del código de colores en relación a la fisiología esofágica, se pueden dar cuenta que un paciente con manga empieza a tener presión dentro del estómago. ¿Por qué? Porque tiene dos esfínteres, uno superior, uno inferior y un volumen que está disminuido en la mitad, razón por la cual este es el escenario fundamental para que se produzcan estas fístulas. Poca irrigación en la parte proximal, aumento en la presión y obviamente todo implica y tiende a que se vayan a producir las fístulas. Con esta animación que gentilmente me compartió hace algunos años el doctor Galvao, les quiero mostrar más o menos cómo funciona esto. Sobre todo cuando hacemos fístulas que quedan aquí medio estrechas en relojito de arena, no es la manga ideal pero es una manga muy común hoy en día porque técnicamente es más simple, esto filtra, la presión hace que por aquí arriba donde hay más isquemia la línea de sutura pueda fallar y eventualmente eso es lo que nos condiciona la posibilidad de evolucionar en este problema. Con esa introducción les quiero mostrar brevemente qué es lo que puede hacer uno en endoscopia y hay un montón de cosas. Algún profesor en Chile de radiología, el doctor Cortés en la Universidad de Chile decía que cuando había tantas cosas para resolver un problema era que ninguna era lo suficientemente buena y creo que esta es una de esas situaciones. Pero podemos clasificarlas según lo que nos ha enseñado por lo menos a pensar el doctor Moura de la Universidad de Sao Paulo que creo que va a venir en julio por acá a nuestro curso, que al menos tenemos opciones para mejorar el drenaje, para cerrar los trayectos y para ocluirlos, obviamente. Dentro de esos hay algunos que tenemos nosotros más disponibilidad. Por ejemplo, nosotros no tenemos Amplatzers o no podemos utilizar Amplatzers porque no tenemos, es un uso totalmente off-label, que son los dispositivos estos de cierres de comunicaciones intrauriculares. Sí tenemos muchas prótesis, hay pegantes, fibrinas, los clips, el obesco, mecanismos de sutura endoscópica que están disponibles en el país. Y por el lado del drenaje tenemos los pigtails que ya les mostré, la septotomía de lo cual vamos a hablar un poquitito más y el vacío endoscópico que hace la semana pasada que estuvimos en Argentina, por ahí compartiendo con algunos otros colegas de la época, les decía aquí no ha pasado nada en 10 años, pero el vacío endoscópico eso sí pasó y eso sí por lo menos en este tema nos cambió la forma de ver el asunto. Ese panorama, si nos vamos a mirarlo desde una perspectiva de búsqueda de evidencias clínicas, pues uno quisiera tener más evidencia ojalá que experiencia o por lo menos un buen balance y afortunadamente aquí tenemos algunas cosas, pero no tantas, se las puedo resumir en tres laminitas. Lo primero es que lo que más se ha estudiado es el uso de esténs expansibles. Lo segundo es que entre todas esas características de investigación que en términos prácticos son puros estudios cuasi experimentales, en el mejor de los casos cohortes, pero absolutamente ningún estudio experimental, pues lo que nos hacen es recogernos una serie de pacientes que al menos nos van dando algunas líneas para por lo menos no inventar desde cero, sino tratar de componer lo que más se pueda con lo que la evidencia nos vaya diciendo. En términos generales, los esténs pueden tener un éxito terapéutico relativamente bueno, pero estamos hablando de que son estudios simplemente observacionales, generalmente vamos a estar sometidos al sesgo de mostrar lo que nos funcionó. O sea que uno tiene que pensar que estos niveles de efectividad probablemente están un poquito inflados y lo que sí de pronto le podemos dar un poco de credibilidad es a los problemas que pueden tener estos esténs por el hecho de que se emigren al estar cubiertos y de no tener una manera muy convencional de cómo fijarla. Yo les voy a dejar este video porque creo que puede generar una buena recordación. Esto es un video ya hecho por nosotros en donde estamos reproduciendo algo que nos enseñara el doctor Moura en un video que se ganó en un premio hace un par de años en la IW y que en términos prácticos nos dice cómo hacer un sistema de vacío endoscópico barato como para nosotros. Lo único que necesitamos es una sondita de Nelaton de 18 French, una gasita, un bisturí, una sedita y también unas tijeritas para hacerle más agujeritos a la sonda, quitarle la punta, forrarla con una gasita que nos va a permitir pues darle una interfase que evite que el tejido donde esto va a quedar posicionado se involucre dentro de la sonda y así mismo pues se tape y así mismo también forrar esta gasita con un tegaderm típico de los que se usan para tapar los catéteres centrales o curaciones un poquito más grandes o inclusive plástico de ese que se utiliza para envolver las verduras. Esto se agujerea previamente y por capilaridad nos permite cerrar esto. Yo les quiero contar que lo que están viendo ahí pues es una sonda modificada y pues en lo personal les puedo decir que trabaja bastante mejor y es más fácil de posicionar que los sistemas de vacío que están comercialmente disponibles. El endovac es un poquito grueso, las espumas de poliuretano son difíciles de pasar por la nariz y yo sí cuando pude después darle un apretón de manos al doctor Moura le dije usted me cambió la vida con esto porque pacientes que antes se morían ahora no se mueren y ya les voy a decir un poco por qué esto ocurre no solamente en cirugía bariátrica sino en toda la complicación mayor de la cirugía gastrointestinal. Las fístulas anastomóticas, esto nos cambiaron la vida. Pero hay un tema bien importante aquí y es que cómo vamos a hacer que el vacío de este sistema de succión esté regulado de una manera tal que no haga daño. Todos sabemos que eso puede succionar, generar sangrados, etcétera, etcétera. Lo que ellos hicieron en la Universidad de Sao Paulo fue descubrir que cuando usted pone a 300 milímetros de mercurio que es lo que da una succión de pared al máximo y a la manguerita la perfora con un yelco número 20 o con una aguja número 20 el bypass que tiene la succión ahí garantiza succiones en la punta más o menos de 75 a 100 milímetros de mercurio que es lo que usamos en los sistemas de vacío. Entonces ya dejamos de depender en gran medida y por qué no decirlo funcionando inclusive un poco mejor que los sistemas de vacío que son comercialmente disponibles muy caros, cada recambio es muy costoso y además que dependen de unas bombas que no son fácilmente disponibles. Pero luego de haberles hecho este, esta primera enfoque general les quiero mostrar que cuando empiezan a mirar en términos ya de metanalíticos estos son estudios observacionales pero bueno es lo que hay podemos encontrar que puede haber una cierta tendencia a pensar que el vacío puede ser más efectivo que el estén nadie ha comparado las dos técnicas experimentalmente ni la combinación pero por otro lado también pareciera que el vacío puede tomar un poco más de tiempo de tratamiento final aquí al final como tenemos situaciones que en otros momentos no se solucionaban con nada y ahora las estamos pudiendo solucionar pues creo que la cosa se hace muy fácil. El fundamento técnico de la septotomía que también es otra herencia brasilera ellos básicamente nos enseñaron algo que al principio parecía loco pero hoy en día es el estándar. En lugar de seguirle haciendo el juego a este huequito pequeño lo que vamos es a favorecerlo, es decir, acortar cualquier potencial tabique o septo que pueda haber entre el lumen normal y el lumen fistulizado de manera tal que podamos hacer buenos sistemas de vacío y de drenaje y una cicatrización por granulación completa. Digamos que perder es ganar un poco, digámoslo así como decía Maturana y esto también nos ha mostrado en muchos de estos casos que ahí nos ayuda muchísimo. Una mención breve de la Amplatzer, también esos son estudios que han liderado él con el doctor Batista de Venezuela y pareciera ser, por lo que esto está mostrando que este terminará siendo o un estén modificado típico para la fístula que lo estarán desarrollando los mismos que hacen este tipo de manejos para las comunicaciones interauriculares, pareciera ser el mejor manejo de esas fístulas crónicas que nunca se lograron cerrar. Yo les quiero terminar mostrando un video muy corto para que todo esto que tenemos como en la cabeza veamos que aquí no hay una fórmula mágica, aquí nos toca combinar y hacer cosas. Este dibujo lo hicimos con el doctor Barrera que ahora lo veo por ahí sentado y de alguna forma decíamos, bueno, ¿cómo tratamos de hacer esto? Tenemos que nutrir al paciente, tapar el hueco y ojalá ponerle un vacío. Y bueno, con las cosas que hay y con lo que podemos tener solucionando o tratando de solucionar problemas que no tienen receta en su solución, les voy a mostrar brevemente esto que es un video reciente ahí medio mal o poco cortado. Lo que están viendo ahí es un estén esofágico que son los que hoy en día se utilizan para el tratamiento en bariátrica, esos esténs modificados, anchos, eso finalmente la evidencia no mostró ningún beneficio real. Y lo que están viendo es un estén al cual se le adaptaron, generalmente traen un solo hilo, algunos traen dos, pero el que no trae sino uno se le ponen los dos hilitos y ese estén, está corriendo un poquito lento aquí el video, pero ese estén se saca de su envoltorio, se le pone una sonda por dentro, luego con detalle yo les puedo contar cómo se logra porque tiene una serie de pasitos, aquí se va a ver simple pero pues no es tan fácil y generando tracción con una pinza dentro del canal del endoscopio de esos hilos que coaptan la punta del estén, uno puede lograr que el estén se forre sobre el endoscopio y si se dan cuenta este paciente ya tiene una sonda por la nariz acá que es un vacío, es un endovac y le estamos posicionando un estén recubriéndole el trayecto fistuloso, además que tiene por dentro una sonda que lo alimenta distalmente y que le ayuda a que el estén no se fije. Esto nos ha ayudado a sacar casos de verdad que son de esos bien al límite, ustedes pueden ver aquí en este video, aquí está el sistema de vacío que de hecho era tan grande esta cavidad que había afuera, este es el lumen normal, el pequeñito que lo que le pusimos de sistema de vacío fue un drenaje de Jackson Pratt convencional quirúrgico pero luego con algunas maniobras de torque del endoscopio se logró recuperar el lumen, obviamente a esto ya le habíamos hecho una dilatación porque la dilatación hace parte de la fisiopatología de lograr y cuando usted pasa a través de esa manga gástrica con todo este conjunto que además va, miren la sonda como queda pospilórica que iba guiada por una guía metálica que previamente había sido avanzada por la nariz, ustedes sueltan el estencito, sueltan esos hilos, el estén se vuelve a abrir y con movimientos del endoscopio en giritos de torque adelante, hacia la derecha y a la izquierda, el estén se va como soltando así de la camisa, le va quedando grande la camisa y va quedando en la posición en la que ustedes lo quieren dejar, puede ser que lo tengan que avanzar un poquito más adelante, lo tengan que avanzar un poquito más atrás, pero finalmente nos queda una sonda pospilórica alimentando al paciente, un estén cubierto tapando toda la manga o la mayor parte de la manga y sobre todo la parte fundamental que es la que tiene el gran agujero, esto que ven al otro lado es el drenaje que está haciendo el vacío endoscópico y con estos esténs hemos logrado o con este tipo de manejo hemos logrado mantener pacientes así durante vacío, alimentación, por periodos de más, un poco más de una semana, esto hay que quitarlo, volverlo a poner, miren, miren cómo se mueve el sistema de vacío por debajo, pero eso nos ayuda a ir recuperando o a ir disminuyendo la cantidad de la cavidad y aquí creo que obviamente este paciente creo que fueron unos ocho procedimientos los que implicó hacer, como se dan cuenta ustedes en las salas de cirugía tenemos los endoscopios más viejitos que nos van dejando luego de las unidades que los modernizan, pero bueno, con eso nos defendemos y finalmente este tipo de manejo que es muy fisiopatológicamente logrado y basado en lo que está disponible y de alguna forma validado por números en la literatura, pero combinado nos permite hacer esto. Lo que están viendo aquí ya es un control después en algún tiempo, este paciente nos hizo una sinusitis porque ya la sonda tenía un mes ahí sosteniendo, lo dijimos ya de pronto el estén se puede movilizar, de pronto lo vamos a quitar, pero por ahora quitémosle la sonda, empecémosle a dar comida y hay una serie de herramientas que nos ayudan. Miren, cuando ustedes ven, por ejemplo, en un control, una semana, una semana y media, estos pacientes se les restablece la posibilidad de comer, ustedes dirán, ¿y entonces para qué la sonda? La sonda es para que mantenga el estén en el puesto, al menos durante el momento crítico y si además lo podemos nutrir distalmente por esa sonda, bien, pero fundamentalmente es un paciente que puede comer y que se puede ir a su casa en términos prácticos para poder seguir este manejo que suele ser bien complicado y largo. Esto se llena de material, se llena de detritus, pero todo eso que ustedes ven ahí como tan feo, el sistema de vacío lo está extrayendo y lo está sacando continuamente. En algún momento a este paciente, lo voy a saltar por aquí, le tuvimos que sacar la sonda, pues entonces, ¿cómo sacamos la sondita que la habíamos fijado antes? Con un papilótomo de punta, se corta el hilo, la sondita se sale, se majonejó su sinusitis, se logró mantener el estén, seguía el sistema de vacío y lo que les voy a mostrar por acá tal vez es la imagen, digamos, no la final, de hecho ese paciente estaba citado hoy y no vino, pero está bien, esto es en lo que quedó convertido, en ese momento hace más o menos un mes, una de licencia y un trayecto fistuloso que para la combinación de estenosis, lumen difícil por el lado que debe ser y pérdida de más del 50% de la circunferencia, pues era algo que nosotros realmente pensábamos que no podía tener una salida de otra forma. Ya para terminar, no quiero detenerme en esta tabla, pero básicamente tenemos muchas alternativas, muchas alternativas de manejo de esto, ninguna perfecta y tal vez el mensaje final que les quiero yo dejar es que aquí no hay la solución, aquí nos toca ponerle creatividad, tratar de personalizar cada situación particular al paciente y en general hacer todo lo que se pueda, porque es que no hay libreto, no hay una receta mágica que podamos seguir y sí tenemos una necesidad de resolver una situación que es apremiante, que son pacientes muy complejos y que además creo que los que han tenido que mirar o tener que manejar estas situaciones se acordarán de lo que estoy diciendo, son situaciones muy al límite que además, les quiero decir, cada día van a tener que enfrentar más frecuentemente por la misma estadística que les mostraba. Muchas gracias. Gracias.